En el mundo actual los productos que se obtienen en el mercado deben ser de alta calidad y que cumplan con todas las normas sanitarias. En nuestro programa Producción de la Leche conoceremos cómo este producto tan valioso debe contener los nutrientes y las características especiales que aseguren a los consumidores un producto fresco y saludable, cumpliendo con una serie de normas las cuales deben ser implementadas en el ato lechero y que conoceremos a continuación. Las buenas prácticas es lo que en este momento está moviendo la producción de alimentos en el mundo. El tema de inocuidad es un tema relativamente nuevo en Colombia pero a nivel mundial estamos hablando de él hace mucho rato. Las organizaciones internacionales de referencia como la OIE, la Organización Mundial de Sanidad Animal y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace rato están trabajando y dándole prioridad al tema de inocuidad porque cada día los peligros desde el punto de vista químico por el uso de plaguicidas y medicamentos y desde el punto de vista biológico por muchas enfermedades que antes no teníamos y ahora tenemos, pues es un riesgo para la población humana a nivel mundial. Hay varios procedimientos que deben estar documentados y que son fundamentales, están clasificados como criterios fundamentales a la hora de evaluar la certificación. Algunos criterios fundamentales que se deben tener presentes para realizar la certificación de una explotación son Contar con buena salud y bienestar de los trabajadores También darles las capacitaciones necesarias Implementar un excelente plan sanitario Realizar los manejos adecuados en la finca Tener un control de las enfermedades oficiales Contar con buenas instalaciones en el predio Registrar entrada y salidas de la explotación Otro documento fundamental dentro del proceso de certificación es el programa de prevención y control de la mastitis bovina Dentro del cual es completamente necesario realizar la prueba diagnóstica de mastitis que es la prueba de CMT California Mastitis Test la cual debe realizarse con una periodicidad mínimo de una vez al mes De los resultados de esta prueba es necesario que se tengan por escrito las acciones que se toman con los resultados Es decir, si tenemos vacas con una, dos o tres cruces ¿Qué se hace con ellas? ¿Si requieren tratamiento o no? Y por supuesto que todo esto sea criterio del médico veterinario que asiste el predio